Cumplimos el día 48 de la ocupación pacífica de supervisión de escuelas. Estamos en una situación bastante extraña, rara, por el hecho de que estamos quizás ante la posible resolución o no de las cuestiones en cuanto a los salarios de los docentes, los estatales, esas cuestiones, que de alguna u otra manera, más allá de que no son reclamos específicos nuestros, van de la lucha que estamos llevando a cabo a lo largo de estos días. Actividades hace varios días que no estamos haciendo por el hecho de que, bueno, hay cansancio, por esto que justamente nombrás el hecho de que la situación se dilató mucho y el cansancio, de alguna u otra manera, ya llegando a estos días, como que se comienza a notar un poco más. Muy atentos a lo que sucede en Rawson, ¿qué determinación se pueden llegar a tomar? Sí, estamos muy atentos. La semana pasada también estuvimos muy atentos por el tema del comunicado que largaron los supervisores y las supervisoras, la entrevista que tuvieron. Y también en base a eso es que justamente una de las cosas que hicimos la semana pasada fue el hecho de largar un comunicado de parte de acá de APEA, que es Asamblea Permanente de Estudiantes Autoconvocados, haciéndoles llegar de que el lugar está listo para que ellos puedan venir a trabajar. Que en ningún momento se los echó, se les impidió el laburo. Desde los primeros días, convivimos con ellos 17 días en total. Nosotros permanecíamos en aquel hall de entrada, como mucho éramos 4 o 5 estudiantes. Y el laburo era normal, porque la gente llegaba, ellos realizaban sus cuestiones y en un momento decidieron retirarse y surgió lo que surgió. Roturas no hay. Y si el edificio quizás no está en condiciones, son cuestiones que vienen de antes porque cositas que nos percatamos estando acá fue, por ejemplo, que los matafuegos están vencidos. Aquí en la entrada hay una oficina que en realidad no es una oficina, es un baño, que constantemente está alargando olores. El día que ellos se fueron, mágicamente, el lugar quedó sin luz y solamente tenemos funcionando ese tomacorrientes y de ahí hacemos toda la conexión por zapatillas y alargues al resto del lugar. Pero son cuestiones que surgieron, qué sé yo, el día que ellos justamente se fueron de este lugar. Contame cómo es la convivencia aquí, porque bueno, existen efectivos policiales que están presentes aquí haciendo guardias. Sí, los efectivos están constantemente haciendo guardias y la verdad que el trato con ellos ha sido siempre muy bueno. Siempre se comparte quizás un mat, una charla, cuestiones así. Así que en general no hay nada que reprochar. Ellos están acá más que nada por el resguardo del lugar y nada, estamos en ese sentido muy tranquilos y confiados. Gracias.